¿Cómo configurar APNs en un Sony Xperia M2? Lo explicaremos a continuación Bueno, para entrar en materia y configurar lo que es los puntos de acceso o APNs Debemos dirigirnos directamente a ajustes En ajuste vamos a más Y en más vamos a la opción donde dice redes celulares En redes celulares nos dijimos donde dice puntos de acceso Ahí le damos en el más Vamos a escribir la palabra internet Y en el APN vamos a escribir lo que dice internet.movistar.com.co Donde dice tipo de autenticación vamos a colocar ninguno Y le damos acá guardar Seleccionamos acá Verificamos que esto esté activo, que esté ensureado Y vamos a proceder a hacer algún tipo de navegación Vamos a entrar directamente a Google Vamos a escribir directamente también Google Y vamos a buscar Bueno, no nos entró Vamos otra vez a hacer la búsqueda Apenas está configurando ese APN Esperamos un momento Que lo monte Allá lo montó Y vamos otra vez A buscar Google Vamos a colocar acá Vamos a colocar acá Y vamos otra vez a hacer la búsqueda